Verde que te quiero ver Habrá toma de nota en taxistas ¿Para qué tanto ruido está en el suelo tan parejo? 1500 votos De diferencia valen a Erasmo y a su equipo No hay de piña Que los jugadores respeten y dejen de hacer ruido en su crema Que al final es familia Los verdaderos enemigos Ya sucumbieron o están por sucumbir La tarea heroica y la proeza Le hicieron ellos Erick, Erasmo, Núñez El líder Guato Paralizaron a 3000 poobers En ningún lugar del mundo había pasado algo así Y no son enchiladas Bien bajado ese balón Habemos secretario Sufran corderos que hay que irse en el pueblo Por supuesto eso es lo que piensa un líder servidor Pero usted que sí piensa querido televidente ¿Qué piensa? Proyecto